Leo, bienvenido a esta lectura especial. Te saluda Jota. Estás aquí en mi canal Jota Tarot. Quiero invitarte a suscribirte, a activar la campana para que te lleguen todas mis notificaciones. En los comentarios recuerda dejarme tu nombre y tu país para tenerte presente cuando estoy haciendo mis meditaciones antes de iniciar estas lecturas. Los días de la suerte para ti durante este tiempo es el día lunes y los días martes. Parece que el inicio de semana va a ser muy bueno para ti. Los inicios de semana dependiendo de cuando veas esta lectura. Como te indiqué no tiene tiempo cuando caigas en esta lectura es porque es el momento indicado para ti así que la puedes ver en el momento que resuene contigo. Los números de la suerte, 87 y también tienes el 17. Vamos a ver, guerreros de Leo, las energías que tienes a tu alrededor en estos instantes. Luego veremos lo que viene para ti y después están las preguntas interactivas. Las energías que tienes, energía de éxito, energía del maestro y la energía del estrés. Muy bien. Aquí te hablan mis guerreros de Leo que lo que viene para ti es el triunfo, viene el éxito, vienen cosas buenas para tu vida, vienen noticias buenas, vienen situaciones que tú has estado esperando que salgan a tu favor y esas situaciones definitivamente te van a llevar a ti a triunfar, a obtener eso que tú has estado buscando, esa lucha que tú has estado tratando de buscar. Para algunos de ustedes esto puede tener que ver con la paz interior, puede tener que ver con un crecimiento que va desde tu interior hacia afuera. Podrías también estar pensando en tomar algún tipo de curso o clase con esta carta del maestro, donde podrías tú estar buscando algún tipo de ayuda espiritual, podrías estar tomando alguna clase pues para regresar a la universidad, para tomar algo adicional a tu vida. Pero hay energías de enseñanza con esta carta del maestro, donde tú te podrías convertir en ese maestro o donde tú podrías estar buscando a un maestro para que te dé algún tipo de enseñanzas. Y hay energías también de estrés acá contigo. Y te están diciendo tus guías de que no tienes por qué estresarte, que no te vayas a preocupar porque las situaciones en las que tú te encuentras definitivamente van a mejorar ya que tú vas a lograr obtener el éxito en estas situaciones. Así es que no tienes que estarte estresando por esto. Vienen triunfos, buenas noticias para ti y vas a poder lograr vencer esta situación de el estrés. Esas son las energías que tienes a tu favor y tienes que aprovecharlas porque son energías muy positivas todas. Y la carta del estrés lo único que te invita es a tener mucho más calma, a no tratar de hacer todo a la vez y a organizarte. Así es que durante el tiempo que caigas en esta lectura es conveniente para ti de que te organices, de que establezcas tus prioridades, que hagas todas las cosas en orden para que de esa manera entonces las cosas se te vayan a salir muy bien. Vamos a ver qué es lo que viene para ti. Sale la carta del cuatro de oros. La carta del cuatro de oros te habla de que viene un momento de dar y de recibir. Así es que podrías estar recibiendo de parte del universo, de parte de situaciones o personas, dinero que se te deben. O tú podrías estar planeando, organizando, pagar dinero también que has podido haber pedido prestado. Me están indicando que aquellos de ustedes que les está haciendo falta en su situación económica no tienen por qué preocuparse porque esto está justo debajo de la carta del éxito. Y aquí te están hablando de incrementos de salario, te están hablando de más dinero que va a llegar a tus manos. Y podría ser también dinero que tú estás esperando de una entidad, un gobierno de una entidad bancaria. Dinero que estás esperando que se te apruebe o se te dé. Ese dinero va a llegar a tus manos. Tienes la carta del dos de oros que mis guías la relacionan bastante con esta carta nuevamente del estrés. Y aquí te invitan nuevamente, te están haciendo ese énfasis a que no te dejes llevar por cosas que tal vez no puedas resolver en el momento, que no te estés estresando, que no te estés preocupando, que no trates de hacer todo a la vez, que empieces por una tarea primero y luego empiezas por la otra, que no trates de abarcar muchas cosas de una sola vez porque entonces no vas a poder culminar con ninguna. Y podrías también estar buscando la ayuda de alguna persona profesional que se encargue de cómo guiarte, cómo organizar las cosas en la casa. O podrías estar preguntándole a algún tipo de amistad o familiar o compañeros de trabajo que te ayuden a organizarte porque ellos tal vez tengan una vida bastante ajetreada y ellos podrán darte esa guía de cómo entonces organizar tus cosas en casa. La carta del seis de espadas te está hablando de que vas a estar dejando atrás una situación de dificultad en tu hogar o en el trabajo, pues todo depende de ti. Tal vez este cambio tenga que estar alineado y te están diciendo que vas a dejar un lugar, una persona, algo donde te sientes muy estresada, donde te sientes muy estresado de que las cosas no están progresando. Y parece que aquí te va a venir esta oportunidad de irte hacia un mejor lugar. Y este cambio puede ser lo que te está originando tanto estrés en tu vida, de que no sabes entonces qué paso dar o si dar ese paso. Estás teniendo muchas dudas. Te dicen aquí que no te preocupes porque ese viaje que vas a hacer te va a ayudar a ti emocionalmente a poder controlar tus energías y también para que las energías a tu alrededor puedan calmarse. ¿Qué viene para tu vida? Dinero que se te debe, dinero que has estado esperando, incremento de salarios, podría ser también oportunidades de trabajo. Vas a tener tus manos llenas. Y esto puede ser llenas de trabajo, llenas de dinero. Tus manos van a estar muy ocupadas con esta carta del dos de oros. Me dice que viene una época para ti donde vas a estar muy ocupado. Si estabas buscando empleo, ese empleo finalmente llega a ti. Y aquí hay un viaje también que algunos de ustedes podrán estar realizando durante esta época. Es decir, un viaje que te tiene un poco con ansiedad. Veo que este viaje podría estarte trayendo algún tipo de estrés. Puede ser que estás regresando a algún lugar. Podrías estar regresando a un trabajo anterior, regresando a una vida anterior, regresando con familiares. Y esto te está trayendo como cierta ansiedad. Pero no tienes que dejarte llevar por eso. Porque las cosas van a salir bien para ti. ¿Qué más viene para ti? La carta de la fuerza, el seis de oro y la carta del mundo. Mira, la carta de la fuerza te habla de que recuerdes siempre de que vas a estar ganando más con dulce o con miel que con limón. Así es que te habla de que dejes que las cosas fluyan y que las situaciones a tu alrededor se manejen de una forma bastante tranquila. Hay alguien aquí que está tratando como de forzarte a que tú hagas algo, que tomes una decisión que no es la que te hace feliz. Simplemente párate firme y recuerda de que tú vas a hacer lo que a ti te llame la atención, lo que a ti diga tu corazón. Eso es lo que tú vas a estar buscando. Esa es la parte que tú vas a estar allí para que puedas realizar tus sueños y recibir ese éxito que te sale coronándote en tu lectura. La carta del seis de copas te habla de alguien que se está acercando para hacerte una propuesta o hacerte una oferta. Alguien quiere venir a entregarte su corazón o alguien quiere venir a declararte sus verdaderos sentimientos. Esto podría ser también una oportunidad que te sale con respecto a trabajo. Algunos de ustedes parece que están buscando algún tipo de trabajo fuera de su país o fuera de su ciudad. Estás buscando un trabajo donde tengas que viajar y hay probabilidades de que te llegue esa oportunidad o tú realizas un viaje y en ese viaje obtienes un trabajo. Pero aquí alguien te va a dar una idea, te va a dar un tip, te va a decir mira contacta este lugar, ve a este lugar, llama aquí y de allí te va a salir una oportunidad de trabajo, algo que tú has estado esperando. Igualmente como te digo puede ser que viene una separación, una separación de alguien con quien tú has estado conociendo y vas a tener que alejarte de esa persona temporalmente porque regresas a tu país o te vas hacia otro lugar. Pero esto lo veo como temporal. La carta del mundo te habla de, y mira está justo debajo de la carta del estrés y de los viajes, te está indicando de que viene esta situación de viajes para tu vida, de cierres de ciclos, de nuevas oportunidades, que vas a estar cerrando un capítulo en tu vida y preparándote para abrir las puertas hacia un nuevo capítulo, Guerreros de Leo. Hay algo que se queda atrás, que ya no vas a estar repitiendo, puede ser errores que has estado cometiendo en tu vida, situaciones en las que tú no has actuado de la mejor manera. Veo aquí que tú vas a tener ese crecimiento y vas a salir hacia adelante. Hay un interés por las cosas desconocidas, las cosas como fuera de este mundo. Vas a estar despertando un interés como por saber acerca de otros planetas, de UFOs, de ovnis, de aliens. Viene como que algunos de ustedes van a estar teniendo esas energías donde están teniendo curiosidad acerca de qué hay más allá. Me están diciendo también que van a escuchar una noticia muy pronto, y esto es algo general, parece que está cayendo una predicción para el mundo. Van a escuchar una noticia importante con una personalidad que puede estar arraigada al Miss Mundo o al Miss Universo. Puede ser una noticia impactante de las actuales reinas también. Esto es algo adicional que acaba de caer, tengo que mencionárselos. Vamos a ver cuáles son los mensajes de tus ángeles. Luego vienen entonces las preguntas interactivas. Perdón. Dicen tus ángeles que mantengas una actitud positiva y que recuerdes perdonar. Así es que algunos de ustedes tal vez tengan que mantener una actitud positiva frente a situaciones a su alrededor y que tienes entonces que utilizar el perdón para que puedas sanar. Vamos a pasar con la pregunta interactiva en estos instantes. Esta es acerca del tiempo. Pregunta en qué tiempo se van a hacer realidad tus sueños. Si estás en el camino correcto. Qué tiempo demora para que te salga un viaje. Qué tiempo demora para que puedas... Esta es acerca de los tiempos. Así que pregunta algo en base a tiempo. Te voy a sacar dos cartas y tú escoges una de las dos o puedes hacer una pregunta para cada carta. Si tomaste la opción A, la respuesta para ti dice dentro de los próximos meses. Así que muy atento. Eso que tú has estado esperando. Eso que tú has estado pidiéndole a tus guías, a tus ángeles. Se va a estar manifestando dentro de los próximos meses. Si tomaste la opción B o hiciste otra pregunta de tiempo para esta carta. La respuesta es que el tiempo es perfecto. Así que los que tomaron la opción B te está indicando de que el tiempo es perfecto para que eso se manifieste y se va a estar manifestando muy pronto. Ahora sí, vamos a ver la pregunta interactiva de sí o no. Voy a sacarte igualmente dos cartas. Puedes hacer una pregunta para cada carta o una pregunta y escoges una de las dos cartas. Si tomaste la opción A, la respuesta para ti es no es certero. Si tomaste la opción B, la respuesta para ti es un no. Empate en estos instantes. Te aparecen los siguientes videos que te recomiendo y del lado de acá está el enlace para que puedas visitar mi página web y ver las diferentes consultas privadas que ofrezco. Soy Jota y te decreto mucha luz y progreso.